En el presente vídeo de TurismoZunk el visitante podrá ver un recorrido virtual del ascenso y algunas de las recomendaciones más importantes. Recomendamos que antes de su visita lean el resto de la información proporcionada para conocer en detalle los protocolos, precauciones y requerimientos específicos. Recordá la importancia de bajar toda tu basura. Está terminantemente prohibido hacer fuego por el alto riesgo de incendios, usa calentador. Los senderos no están señalizados, transita con precaución y sé prudente. Con nubosidad baja no te separes ni avances más allá de tus capacidades para hacerlo con autonomía y seguridad. Infórmate bien de las precauciones ante ofidios. Por tu seguridad respeta los horarios de bajada. Ante cualquier inconveniente o accidente comunícate con la base. Al finalizar la actividad registre tu salida antes de las 18 horas. Con el estado del camino en condiciones, se llega al puesto Glorieta en vehículo. En este punto se estaciona y comienza la caminata. Siguiendo el rumbo del camino vehicular que llega al puesto Glorieta, inicia la senda. En primer lugar, se cruza una pequeña tranquera fija, para luego cruzar el arroyo y continuar camino por la senda que recorre el campo, con el cauce del arroyo a mano derecha. El próximo objetivo es el Bosque de Pinos, distante a unos 3 kilómetros y medio de Glorieta. Una vez al pie del Bosque de Pinos, comenzará el ascenso propiamente dicho, en terreno empinado y pedregoso. La senda en este tramo es muy clara y conduce al próximo punto de referencia, a la salida del bosque, el alambrado. Pasando este, el camino sigue ganando altura, por pendientes algo más suaves, hasta llegar a una zona alta donde hay que bizurcarse a la izquierda, para llegar al paso dinamitado. Hay que ir atento en este tramo para no pasarse de largo, ya que eso lleva más adelante a comenzar a bajar y salirse de la senda. Una vez cruzado el paso dinamitado, apenas abajo y a la derecha se encuentra el corral. Una vez más, ir atentos para bizurcar a mano izquierda ni bien se pasa junto al mismo, ya que el seguir de largo implica comenzar a bajar y desviarse del sendero. Lo que sigue luego de doblar a la izquierda en el corral, es un filo con algunas bandas rocosas que es necesario sortear, para llegar al punto de bifurcación que nos indica el desvío cueva, cumbre. Quienes busquen la cueva de los guanacos para realizar el pernocte en esa zona, deben subir por la senda superior, para luego bajar rodeando la cueva. Es recomendable ir atentos a la huella y buscar la cueva sin impacientarse, ya que al llegar a ella por detrás cuesta ubicarla las primeras veces. Desde la cueva, se tiene una vista frontal del cerro Tres Picos, y para ir a su cumbre desde este punto hay que retomar el atajo que se ve en el mapa. Volviendo a la bifurcación cueva, cumbre, quienes realizan el ascenso por el día, deben optar por la senda más baja hacia la derecha, que cruza por debajo de un pino de buen tamaño, que se puede observar desde el corral si se mira con atención. Una vez superada la travesía que cruza por debajo del pino, la vista del Tres Picos sobre el filo es bien frontal y permite apreciar lo que resta por recorrer. Antes de comenzar la subida final, se encuentra la piedra bote, un buen punto de descanso antes de ese último y demandante tramo. Es importante tomar a la derecha en la piedra bote, para tomar el camino más cómodo y levantar la vista constantemente para poder hallar la huella en esta parte. Llegados al cole entre ambas cumbres principales del cerro, a mano derecha se encuentra la pasada para ir a su cumbre principal. Para poder hacerlo, hay que sortear una pequeña trepada o escalada sencilla, que requiere uso de pies y manos y representa el único tramo del ascenso con riesgo de caída a distinto nivel, por lo cual es necesario hacer con mucha precaución. Superada esta última parte, se encuentran en la cumbre más alta de la provincia, Cerro Tres Picos, de 1.239 metros sobre el nivel del mar. El horario máximo para comenzar el descenso es a las 13.30 horas, para poder estar de regreso en la base antes de las 18 horas, tiempo límite para el registro de salida.